Más que tú quieres esto, no digas que no Tú andas suelta, yo ando suelto, vamos a darle slow Más que te encanta esto, no digas que no Bien pegado, vamos hasta el suelo, al ritmo del demo Tú quieres demo, oh oh oh, pues toma demo, yeah Tú quieres demo, oh oh oh, vamos a darle demo, yeah Tú quieres demo, oh oh oh, pues toma demo, yeah Tú quieres demo, oh oh oh, vamos a darle demo, yeah Mami, ven, vamos pa'l perreo y no te asustes Mejor quédate tranquila que yo haré que a ti te guste Cuando te agarres, te vas un desvarado, te pegadito, pegadito, pegadito del embuste Mira mami, ven a ver lo que se asoma Un relástico cabrón que no perdona De tanto fuerte, yo te voy a dejar en coma Como vieja en C&R, yo tu negro que te doma, toma, toma, toma Tú quieres demo, oh oh oh, pues toma demo, yeah Tú quieres demo, oh oh oh, vamos a darle demo, yeah Tú quieres demo, oh oh oh, pues toma demo, yeah Tú quieres demo, oh oh oh, vamos a darle demo, yeah Pero no tengas perre, llave donde es mí, sí Tú sabes que lo mío es todo para ti. Si. Que como lo bailas en la pista, número 1 de mi lista, sé que lo malo que lo bueno ya está aquí. Si. Quiero que sepa que el tequila ya llegó, y noto yo su cara como de preocupación. Me supo la tarima, vamos reventando el show, generando que nos miran, hasta me copian el flow. Pegadito, pegadito, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Tú quieres Dembo, oh, 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 pa' tomar Dembo, yeah Tú quieres Dembo, oh, 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 pa' tomar el Dembo, yeah Quítese el paso, que ojo pa' encima, tú sabes, ¿no? Este es la B, la B y la K, Kila Directamente en Panamá, no hay más nada que habla Cártel del perreo, cártel del, cártel del, cártel del perreo Este es el cártel del perreo, cártel del perreo, cártel del perreo Sí, cártel del, cártel del perreo, este es el cártel del perreo, cártel del perreo Huye el cabaña del mismo Kennedy en la pista Cártel del, cártel del, cártel del cárcel Quita esa va...